Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja, retrasa el 10, Vintage Kirin busca adentro su jinete y se queda en el último lugar. Salta rápidamente por dentro Plenum a tomar la punta, ataca a Aladdin Sainz, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Mr. Who, en el cuarto intenta meterse Yaddy, en el quinto viene apareciendo por el centro el ejempar Get Fair, junto a él viene apareciendo el ejempar Mike Amanoy, luego trata de movilizarse por el centro Max Cazaway, junto a él viene quedándose por la baranda el caballo Sher de Blaine, luego viene quedándose por el centro de la pista el ejempar Sir Hossky, dejando los últimos lugares al 12, llegó Fire en el penúltimo, el 9, Shining Pro, mientras que el 10, Vintage Kirin está en la última colocación, 25, el parcial para los primeros 400 metros, Plenum está en punta, ventaja de medio cuerpo sobre Aladdin Sainz, que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Mr. Who peleando junto al caballo Yaddy, en el quinto intenta meterse en la pelea del 1, Maya Amanoy, Luis Sáenz busca afuera, en el sexto trata de movilizarse Sir Hossky junto al número 7, Sher de Blaine, luego viene apareciendo el torrillo Gat Fer, desde el fondo se moviliza el caballo Max Cazaway, junto al número 12, el ejempar Giggle Fire, en el penúltimo, Shining Town, mientras que el ejempar Vintage Kirin continúa en el último lugar, 49, 1, el parcial para la media milla, Plenum está en punta, Aladdin Sainz en el segundo, en el tercero Mr. Who, en el cuarto Yaddy, al quinto Maya Amanoy, junto al número 6, el caballo del ejempar Sir Hossky, desde el fondo se viene movilizando Max Cazaway, este viene duro por la parte externa y otro que mejora bastante, desde el penúltimo es el 10, Vintage Kirin, este se va a abrir paso desde el fondo, dominando Plenum la competencia, ya viene Maya Amanoy y hace lo propio, el 10 por la parte externa Vintage Kirin, que corre mucho por la parte de Sendero de Cancha, Plenum está adelante con Anel Reyes, insiste Vintage Kirin por la parte de Sendero de Cancha, y el 3 Yaddy, Yaddy contra Plenum que está crecido en la punta, domina el ejemplar de Plenum, insiste Sher de Blaine por el centro de la pista, pero ganó Plenum número 2, segundo Sher de Blaine, tercero Yaddy, cuarto para Vintage Kirin. Gracias por ver el video.